¡Muy buenas tardes a todos! Les habla Carlos Martínez y conmigo está Maldini, Julio Maldonado, quien nos dará su experta opinión sobre cómo afectará hoy al juego la climatología adversa. ¿Sabes una cosa, Carlos? Se nota que la afición tiene ganas de fútbol. Y te digo una cosa, ¿eh? Yo también, yo también. La lluvia ha podido igualar mucho las cosas y podría producirse alguna sorpresa, ¿eh? El buen rollo que muestran ambos equipos seguro que va a acabar en cuanto empiece a rodar la pelota. ¡Los dos quieren ganar! ¡Y allá vamos! 90 minutos de puro espectáculo con las estrellas más rutilantes del deporte rey. La afición espera ver fútbol de verdad. ¡Y allá vamos! Si miro a las gradas veo a dos grandes aficiones animando sin cesar a sus equipos. La fiesta es total. Pónganse cómodos y disfruten de los próximos 90 minutos. ¡Le ha parado bien ahí! Tulio ha subido desde atrás para unirse al ataque. La pelota salió en posición ventajosa. Esa puede ser una buena ocasión para marcar el primer gol del partido. Alexis Sánchez Ese balón puede dar resultado Pueden pegarle al balón desde la banda derecha Podría haber peligro Qué bien ha defendido Alexis Sánchez Ponte Jara Y Mar González Hay dificultad para la defensa en tapar las bandas Y le pega ¡Gol! ¡Lo lograron! Abrieron definitivamente el marcador Un gol importante que muestra su candidatura a la victoria La oficina ha acudido en más a la cita Y vean para qué ¡Qué enfado llevan! Se reanuda el encuentro y ganan por un gol a cero A ver cómo reaccionan tras este revés Les ha adivinado el defensa Ponce Alexis Sánchez Nakamura Buena ocasión si saca un centro para buscar el empate ¡Gol! ¡Gol! Gran seguridad en el despeje Le quitó el balón Okubo Humberto Suazo Ha marcado un gol en este partido Ha marcado un gol en este partido Humberto Suazo Nakamura Endo Peligro en el callejón del 10 Tiene en una buena posición desde el lado izquierdo Okubo Endo Como llega desde la defensa Recibe la pelota en el espacio Ahí va ese tiro Camino de la estación orbital Les ha faltado definición frente a la meta contraria Esa es la clave La definición No terminan de concretar sus ocasiones Lo que darían ahora por haber aprovechado alguna Estamos casi en el minuto 30 Limpiamente se queda con el balón Humberto Suazo Ha abortado el peligro Puede centrar ese balón Esa sí que es la manera de defender Humberto Suazo ¡Qué balón en profundidad! Si sale un buen centro Pueden tener de nuevo ocasión de marcar NASCAR Nakamura Para Nakamura Para Nakamura Está claro que no se rinden Siguen intentándolo Pero no están siendo contundentes en el área ASB Tulio Nakamura Sigue moviendo bien la pelota Pero todavía no encuentran huecos en la defensa Quizás deberían ensanchar el campo Será saque de banda La verdad es que si hubiera entrado Las cosas hubieran cambiado Pero me parece que ya en el primer tiempo No va a tener más ocasiones Alexis Sánchez Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro La echa lejos la defensa Despeja No hay tiempo para más El árbitro ha vuelto a mirar el crono Nakamura Final del primer tiempo Los jugadores a vestuarios Y los entrenadores a sacarse un conejo de la chistera En estos 15 de descanso Estamos en el descanso y ganan 1-0 Como indican las estadísticas Claramente además Es un partido muy reñido En el que ningún equipo encuentra facilidades Para tirar a puerta Mientras los entrenadores charlan Con sus jugadores en el descanso El resultado en el electrónico Lo dice claro 0-1 Sigue la diferencia en el marcador La situación no ha cambiado Perfectamente ejecutada Tienen una buena posición por la banda derecha Están saliendo a gran velocidad Al espacio libre en diagonal Ahora tienen la posibilidad de lanzar un centro Desde la banda izquierda Ganó el espacio y ganó el remate Okubo Parece falta El árbitro dice que no Jara Para Mar González Anticipa al portero Qué bien lo ha visto Nakamura A se ve Kuchida Le quitó el balón Y frenó el ataque Mar González Y lo intenta ahora Lo tenía claro el portero Esa no era para atraparla Corner Necesita un aire nuevo En el partido Le envía el primer palo Se le ha ido un montón La verdad es que es un buen cabeceador Pero desde esa posición Hay que darle mucha potencia a la pelota Y es bastante difícil Ahora busca cambiar un poquito La situación Quince minutos de partido En esta segunda mitad Siempre atento el portero Se anticipa y la agarra Tiro largo hacia arriba Un buen balón por detrás de la defensa Entró claramente a por el contrario El árbitro ha pitado falta Parece que quiere darle aire fresco a su equipo Y al rebote Gol Gol, 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 gol Es famoso, ya lo sabemos Por sus remates de cabeza Así que me sorprende bastante Que la defensa le dejara libre ahí Una vez que llega la pelota El resultado es siempre el mismo Gran cabezazo, golazo ¡Qué bonito es ver a tanta gente celebrando con esa desbordante alegría este gol! Estamos presenciando un espectáculo Uno a uno en el marcador La victoria está en juego El partido se ha puesto súper emocionante ahora Ninguno de los dos entrenadores se contentará con el empate Así que seguro que veremos fútbol rápido y trepidante hasta el final Dentro con celeridad Ahí estaba el guardameta La adelanta con un gran golpeo Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro Ocubo El portero está enchufado Se ha adelantado Frenó ese ataque Ahora se ve No se han entendido Humberto Suazo Ahí le va a quitar la pelota Nakazawa Están moviendo la pelota muy bien en todo el campo Así da gusto disfrutar del fútbol Ahí se ve ¡Hoy peligro! ¡Qué bien se ha adelantado el portero! ¡Se ha apoderado de la pelota! Ponce Recibe la devolución El árbitro pinta falta Vamos a ver qué efecto tiene esta decisión en el encuentro Kagawa Kagawa Ahora tiene la posibilidad de cambiar desde la banda derecha Le pega el área ¡Pero dispara! Calculó mal Y lógicamente se le marchó fuera Seguro que podría haber sido gol Pero falló por completo Vaya decepción la de sus seguidores La de todo el mundo Habrá dos minutos de prolongación A se ve Sin ganador al final del tiempo reglamentario El partido entra ahora en la tanda de penaltis En realidad no sé cómo se lo van a tomar los entrenadores Porque los dos equipos han estado muy poco valientes La veteranía es un grado en este tipo de ocasiones Pero yo creo que influye mucho el factor ¡Gol! ¡Tiro con maestría! ¡Gol! ¡También lo convierte! ¡Empate a uno! Lo transformó bien Y no le pudo la presión Hasta ahora no ha fallado ningún lanzador ¡Erro el tiro! Si lo hubiera metido entre los tres palos Se habría batido al portero seguro Pero la ejecución fue mala Y el tiro salió desviado ¡Gol! ¡A la izquierda del portero! Nunca perdió el control de sí mismo Desde que ogió la pelota Sabía exactamente dónde quería mandarlo ¡Gol! ¡Y por el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡La tiró al centro! ¡Gol! ¡El portero se queda clavado! ¡Acertadísimo el portero! Lección de concentración El guardameta adivinó la dirección de ese tiro Y lo paró perfectamente Tiró fatal No le pegó bien Se le escapó la pelota Y desaprovechó una muy buena oportunidad Dependen de él Puede ganar solo el partido Si transforma este pena ¡Gol! ¡Se acabó! La máxima pena Decidió el encuentro En una tanda Hay que mantener la calma Y la serenidad Y además Estar preparado Psicológicamente Para el momento ¡Qué tensión! Un final angustioso Por la entrega de ambos equipos Y su voluntad De imponerse al rival Ningún